¡Punks! En este segundo vídeo sobre Cyberpunk 2077 os presento la traducción sobre la presentación Night City Wire, donde los desarrolladores de CD Projekt Red nos dieron más detalles de su esperadísimo nuevo juego. Pero antes, dadle a like, suscribíos si aún no lo habéis hecho, y visitad los enlaces de la descripción para seguirnos en las redes sociales. Uníos a nuestra comunidad de Discord, visitad nuestra página web o conseguir vuestros juegos favoritos a los mejores precios. Pincha en el enlace de la descripción para conseguir los mejores descuentos en tus juegos. La presentadora de Night City Wire nos comenta que Braindance es una gran parte del universo de Cyberpunk. No es solamente algo que se use para películas adultas, hay muchas más utilidades para ello. Pero hay dos partes que le gustaría que los dos desarrolladores nos ayudasen a explorar. La primera es la ley. ¿Cómo encaja en este universo? Y la segunda es el lado del gameplay. ¿Cómo interactuarán los jugadores con ella? Patrick, el diseñador principal de la campaña, nos dice que en el mundo de Cyberpunk 2077, Braindance fue inventado hace tiempo, en el año 2000, en la Universidad de Santa Cruz, y fue desarrollado como un medio de grabación de las experiencias de las personas, para que éstas pudieran mostrar sus vivencias a otras, para que pudiesen revivirlas como si les estuviesen pasando a ellas mismas. Fue usado originalmente para terapias, rehabilitaciones de convictos, pero en el año 2077, la industria de los medios de comunicación la están utilizando para hacer películas u otras formas de entretenimiento masivo interactivo, como los videojuegos o programas adultos. En este juego se utilizan mucho los Braindance del mercado negro, y hay muchos tipos diferentes. El que vimos en el trailer, puedes pinchar arriba a la derecha si aún no lo has visto, fue un modelo Flatliner, que es aquel en el que la persona que graba muere durante la grabación. Estos Braindance son ilegales, y los mercenarios pueden utilizarlos con diversos fines, que veremos más adelante. Desde una perspectiva del gameplay, nos dice Pavel, han estado trabajando durante los últimos años en comprender cuál es la mejor manera de utilizar el Braindance en el juego como mecánica, y llegaron a la conclusión de que es mediante el modo editor, donde los jugadores podrán ver diferentes pistas que fueron registradas en la periferia del actor. Podrán deslizarse sobre una línea del tiempo de la grabación, hacia adelante y hacia atrás, para descubrir nuevos detalles que revelarán una historia, así que los jugadores realizarán varias investigaciones que irán destapando usando Braindance como mecánica del juego. Utilizaremos Braindance como una herramienta para contar la historia. No es un coleccionable, no es algo con lo que vayamos a jugar y pensemos que ya le hemos sacado el jugo. Usaremos este dispositivo como una ranura por la que veremos las vidas de los residentes de Night City, y mediante el cual podremos explorar cosas como traumas de la infancia, religión, varias ideas filosóficas, etc. Todas formando parte de la historia de un mercenario en unas calles difíciles. En un rato, nos hablarán de aspectos que la comunidad encuentra interesante, pero antes, ¿qué es lo que más le gusta a Patrick y Pavel de Cyberpunk? Para Patrick, una de las cosas que más le emocionan de este juego son los personajes y la manera en que estos interactúan con el mundo. Nos encontraremos con un mundo que se prolonga desde los eventos de Cyberpunk 2020, pero ninguno de ellos significaría nada si no conectasen con los personajes, así que cuando comenzaron a desarrollarlos, empezaron con la función de cada uno de ellos. ¿Quién es esta persona? ¿Qué función tiene la historia? Pero eso no es todo, a partir de ahí se centran en ver cuál es la historia de ese personaje, su infancia, qué tipo de obstáculos encontraron en el camino de esta cruda realidad, cómo lo superaron, o si no lo superaron y por qué. Y podemos ver todas estas cosas en su entorno, en sus diálogos, en la manera en que se comportan en el mundo, y esto se realiza con todos los personajes. Si, por ejemplo, miramos a Víctor Véctor... ... pero si tienes los cojones y sabes cómo usarlos, puedes hacer lo que más lo que sea. ...unleces, cuando te encuentras a la cabeza. ...pero entonces, te vas a ir con la cabeza, ¿no? ... 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 No, 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 no No, 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 no El trailer contiene solo material extraído del prólogo, pero sucede un montón de cosas, así que Pavel nos va a ayudar a comprender todo esto Según Pavel, todo este excitante material solo forma parte del prólogo, es decir, de las primeras misiones El escenario de todo esto es Night City, un lugar gigantesco compuesto por 6 distritos únicos y rodeado por un séptimo llamado Badlands El jugador conocerá a Jackie, que se convertirá en nuestro amigo, y ambos se adentrarán en la búsqueda de un chip de inmortalidad, una puerta hacia la vida eterna Jackie nos presenta a Dexter de Sean, una persona muy importante de la escalera social de Cyberpunk Este personaje nos asignará trabajos a realizar, contratos con los que conseguiremos dinero para modificar nuestros cuerpos, para llevarlos al límite y así hacernos con este chip Pero claro, no podremos esperar que todo vaya según lo planeado Hay muchas cosas guays en este trailer, así que hablaremos sobre algunas de ellas, por ejemplo, la pandilla llamada Mox, de los que hemos visto varios flashes en este trailer Los Mox son una de las pandillas con las que interactuaremos durante el transcurso del juego Esta pandilla se formó en 2076, tras la muerte de Elizabeth Borden, a la que llamaban Lizzie, y la que era la dueña de un prostíbulo y anterior prostituta Lizzie protegía del acoso y el abuso a las trabajadoras, y esta pandilla se dedica a continuar esa misión Los jugadores interactuarán con esta pandilla, conocerán varios NPCs, construirán su propia relación con ellos y comprenderán cuál es su rollo Anteriormente, nos hablaron del séptimo distrito, llamado Badlands, y del que hemos visto algunas imágenes en el trailer Pero, ¿qué más detalles podemos conocer? Este distrito es un lugar seco que rodea a Night City, y que podremos atravesar con nuestros coches Sus habitantes son nómadas que viven en diferentes familias y que viajan por el territorio en convoyes compuestos por coches y motocicletas Los jugadores podrán atravesar este lugar accediendo a diverso contenido en mundo abierto Que ha sido preparado específicamente para que tengamos la sensación de que Badlands es una zona completamente diferente En este trailer, también vimos un personaje cubierto completamente en metal Que no parecía formar parte de la pandilla de los MOX ¿Quién es este gigante monstruoso de metal? Este personaje es Adam Smasher, quien hizo su primera aparición en Cyberpunk 2020, mediante Mike Smith Adam Smasher es un cyborg convertido por completo, alguien que siempre ha sido leal a Arisaka Y a quien el tiempo le ha cambiado, ya que tuvo que encontrar su propio lugar en Night City En el trailer también vimos algunos flashes de los perros descosedores de Victor Vector Algo que muchos fans reconocerán Estos perros descosedores realizan un tipo de trabajo específico de la escalera social de Cyberpunk Se especializan en reemplazar extremidades por otras hechas de metal Las cuales pueden realzar nuestros cuerpos y convertirlos en máquinas de guerra andantes ¿Os ha gustado el vídeo? Dadle a like, suscribíos si aún no lo habéis hecho Y visitad los enlaces de la descripción para seguirnos en las redes sociales Unidos a nuestra comunidad de Discord Visitar nuestra página web O conseguir vuestros juegos favoritos a los mejores precios Muchas gracias Y thanks for watching ¡Gracias por ver el vídeo!